Oye mi hermano, que salados ustedes Mira que rico, esta es comida de Carmen No la pueden oler El arroz que no hizo Carmencita Carmencita El rice and bean, mejor hecho del mundo, papá La mamá de Ceci Que bárbara, doña Carmen Mire como esta la clientela Mire como esta la clientela La clientela esta que arde Porque Carmen fuera que cocinó